Bueno, muchas gracias Icaro, maestro. Icaro, usted es el maestro acá, sin duda. Vamos entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase radiónica, también en canal institucional y la de hoy es una historia de verdad fascinante. Estamos hablando de un artista colombiano que ha tenido literalmente un viaje por el mundo donde ha recogido diferentes experiencias y las ha convertido en historias sonoras, desde la poesía, desde el ensayo, desde la experimentación y mucho más. Estaremos hablando muy seguramente de un viaje fascinante a Siberia, un viaje fascinante hacia lo que significa la música desde muchas perspectivas y siendo una persona muy joven, vemos una sabiduría quizá incluso de décadas y décadas y décadas y por qué no siglos de conocimientos. Sí, él es Icaro Valderrama, una persona y un artista colombiano que muy seguramente nos va a dejar una historia quizá con más preguntas que respuestas y qué bello que así sea. Apreciado Icaro, bienvenido a la clase radiónica, qué honor tenerlo con nosotros. Y bueno, está en su casa, en sus constantes viajes por la vida. Bienvenido. Mil gracias por esta invitación, profe, y por esta presentación tan especial que hace y es un gusto estar aquí hoy compartiendo. Icaro, vamos a hablar, por supuesto, del Transvala Baikal 2.1. Vamos a viajar en el tiempo, de Hijos del Viento y mucho más, pero hay un primer punto que es muy interesante en esta contextualización. Usted llegó a Siberia, o sea, usted ha estado en Siberia, parte de su formación como persona y como artista ha estado allá. Compartamos esa experiencia, por favor, que yo creo que esto es muy bello alrededor de su visión como artista. Bueno, pues, sin duda, hay una canción de Manu Chao que se llama Siberia. Y esa canción en el coro, Manu Chao canta Siberia en mi cama, Siberia en mi habitación. Para mí esa canción es muy especial porque, más allá de que hace 10 años yo haya viajado a Siberia y a aprender el canto de garganta y a conocer de las tradiciones ancestrales. Finalmente hice mi familia allá, digamos, me casé, tengo un hijo que nació también en Siberia. Para mí es como una compenetración muy especial con, no solo como con la sonoridad, sino en el día a día, es estar en ese aprender del otro, de lo que es también, por ejemplo, ser indígena en Rusia, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Federación de Rusia tiene distintos lugares y allá está Jacasia, República Jacasia. Y mi esposa es de la etnia Jacasa. Entonces, para mí eso es un aprendizaje constante y el que estemos educando a nuestro hijo, digamos, desde aquí, desde Colombia, con esta manera de ser de nosotros y todo, pero también tratando de preservar, por ejemplo, el idioma de Jacasia, que también está en riesgo. Entonces, son, es algo como permanente, como que es un viaje en el que estoy todavía. No ha sido como de unir y volver, sino así es como la vida, como se ha ido configurando. Apreciado Vícaro, debo hacer una referencia personal, que espero no sea antipática para nuestros televidentes y mucho también, por supuesto, para nuestros oyentes y usuarios. Y está concentrada en Rusia. Yo tuve el privilegio de haber llegado a Rusia por tierra. Yo llegué en un trayecto muy interesante desde Helsinki a San Petersburgo. Creo que es uno de los recuerdos más bellos de mi vida. Sin lugar a dudas, además, llegar desde Helsinki hasta San Petersburgo. O sea, exactamente, o sea, llegar desde el norte. ¿Y en qué periodo lo hiciste? ¿En qué periodo del año? Estaba en el paso entre verano, era verano, era final de verano. Era verano, quinta de otoño. Sí, señor. Y mi pregunta es, ¿usted cómo llegó? Además, no solamente llegó a Rusia, sino llegó a Siberia. ¿Cómo fue esa ruta? O sea, porque yo le quiero comentar e insisto, ofrezco disculpas por la referencia personal. Para mí la experiencia de haber tenido ese trayecto por tierra, desde Finlandia hasta Rusia, fue algo completamente fascinante. O sea, como que fue una experiencia, además, por el significado que tiene para la historia Rusia y una ciudad, en el caso de San Petersburgo. ¿Usted cómo llegó? ¿Cómo fue esa ruta de llegada a Siberia? Porque le tengo una segunda pregunta. Aprovecho ese comentario que haces, que es muy interesante. Porque siendo que ese trayecto Finlandia, digamos, Helsinki, San Petersburgo, Moscú, sea corto, es un recorrido que está muy relacionado con Siberia, porque allí hay unos pueblos indígenas, que si no me equivoco, no sé cómo se pronuncia, pero creo que son los Sami, que en realidad también tienen una conexión muy profunda con los pueblos de Siberia y de Mongolia. Entonces, encuentras el tambor tipo pandero, encuentras unas tradiciones de los pueblos nómadas de Siberia. Pues, respecto a la pregunta de cómo llegué, fue también un azar. Yo estudié filosofía y me gustaba mucho la literatura. Siempre tuve un interés mayor, quizás. Yo hice mi tesis sobre Platón, que es un gran escritor, digamos. Entonces, sí, desde ese interés, primero quise ir a República Checa, porque me interesaba mucho la literatura de República Checa cuando yo estaba en la universidad. Escritores como Bochumil Craval, no sé si lo conoces, que escribió un libro que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Él era, pues, o Karel Capek, también, que escribió como el primer libro de ciencia ficción. Bueno, esos autores me gustaban mucho. Sin embargo, me presenté a una convocatoria del ICTX y no se dio, pues, en ese momento. Más adelante, desde otro lugar, ya en mi vida me presenté a otra convocatoria para conseguir un... En realidad, no era tanto como una beca, sino una organización, digamos, que preste el servicio de ayudar a los estudiantes para ir a estudiar a Rusia, porque el idioma, pues, de todas maneras, es una barrera. Entonces, a través de esta institución que tiene sede en Perú, me presenté y, pues, yo iba como más o menos a estudiar a San Petersburgo o a Moscú literatura, pero cuando me llegó la comunicación, pues, tuve que pasar un examen igual y me dijeron que iba para UFA, que era en República Bashkort-Oztán. Yo quedé como frío ahí porque no conocía esas regiones dentro de mi percepción de Rusia, dentro de mi conocimiento de la historia. Y resulta que es una república que está en las montañas urales, justo en la frontera entre Asia y Europa. Es decir, allí incluso hay como... En República Bashkort-Oztán, en la Federación de Rusia, hay un monumento, digamos, o una marca, una señalización que señala ese punto de esa... esa división entre Asia y Europa. Por eso, algunos poetas y escritores señalan que Rusia es más asiática desde muchos puntos de vista que europea y es que, sin duda, es una gran parte la que va desde los urales hasta Japón, hasta el mar de Japón. Entonces, yo llegué ahí, pues, sí, sin saber el idioma, a estudiar una maestría en literatura rusa, en teoría. Pero cuando llegué, ya como con unos intereses particulares en saberes ancestrales y, pues, sin duda, como tú decías, nada es casualidad. Y cuando llegué allá, encontré el canto de garganta, encontré unas, digamos, sí, como... huellas del chamanismo de Siberia. Hice un viaje. Hice un viaje, esa primera vez que fui y renuncié después a la academia ya totalmente, pero no renuncié a esa búsqueda. Entonces, seguí viajando al menos una vez al año. Ya después viví allí un tiempo y, como te digo, ha sido como permanente. Pero en principio fue la poesía y fue como la academia un poco desde ese punto de inicio que era, pues, mi punto de inicio de mi cotidianidad en ese momento. Pero a veces, digamos, que el gran espíritu le pone unos pretextos para llevarlo a donde lo tiene que llevar. Entonces, sí, sí. Si me hubieran anticipado otras cosas, quizás no, no habría tendido como la fortaleza de ir a esto porque fue todo muy desde lo... Todo fue, pues, sin dinero. Es decir, yo viajaba allá en autostop. Yo la primera vez que fui no pude comprar instrumentos tradicionales. No tenía dinero apenas para moverme. Pero creo que eso también como que me fortaleció mucho. Y ahorita dentro de las músicas de Siberia, digamos que yo soy un músico de allá, yo estoy en una compilación de música siberiana, imagina, si no lo ocurre. Ykara Valderrama es un músico, un poeta, un escritor, un escritor y un viajante de Colombia, un recorregado con la creación reales de las tradiciones del mundo. Él creó en el océano de colombiano en el ciudadano de Sogamosa. Y desde la época se alimentó a las tradiciones norteamericanas de los indígenas. En diferentes años él visitó Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, India, Mongolia. En la parte de los últimos cinco años él viajante por Sibiria. Ykara Valderrama artista hoy en la clase radiónica y vamos a la parte musical. Vamos a la parte musical porque usted acaba de comentar algo que me llama mucho la atención. Usted dice, rompo con la academia y tengo entendido que incluso el idioma usted logró hacerlo autodidacta. Ahí existe también una formación musical muy fuerte. No sé, tengo tantas preguntas y claro, pero no sé si su voz tan grave tenga que ver precisamente con la búsqueda de lo que significa el canto de garganta. ¿Cómo fue ese proceso de encontrarse un occidental literalmente con el sonido siberiano? Y yo sí quiero hacerle la pregunta, su voz tan grave forma parte, así era su voz antes de ir a Siberia? O sea, porque de pronto en medio de esas casualidades uno dice, uy, esto estaba destinado sin duda alguna. ¿Cómo fue ese encuentro tanto del idioma como también de la búsqueda sonora de lo que era un colombiano en Siberia en esa experiencia, Icaro? Bueno, pues es una gran pregunta. Yo primero respondería a algo preliminar y es que sí he estado haciendo una investigación sobre la voz como tal, digamos, no solo sobre el canto de garganta. Es algo que me interesa, que me genera preguntas, señalas. Y en esa medida algo que entiendo es que la voz es muy plástica, es decir, la voz sí se transforma, sin duda, pero ya uno tiene que ir pues a los ancestros. Entonces, mi papá, por ejemplo, tiene una voz gruesa, abuelo, unas tonalidades bajas y sin duda pues esto ya es como de mi de mi de mi fisiología, una parte, pero sin duda otra parte ya viene de la experiencia de la vida, no solo del canto, que va matizando pero, por ejemplo, bueno, ya cuando hablamos musicalmente, mi primer acceso fue en Bogotá cuando ya yo sabía que iba a viajar a Rusia. Un amigo me mostró un video que mi amigo se llama Andrés Conrado, editorial Chiquitico, me mostró un video en el que él decía chamanes del lago Baikal, está ahí en YouTube, está en inglés Chamanes from Lake Baikal y es un video después me enteré quién era el intérprete que es el grupo Kun Hurtu donde hay canto de garganta. Este arte es patrimonio de la humanidad de acuerdo con la UNESCO y pues en realidad porque es un arte ancestral de los pueblos de Siberia y Mongolia, se llama canto en español lo conocemos como canto de garganta pero cada región tiene digamos su nombre allá donde yo llegué preliminarmente que era República Bajkorto Tostán allá se llama Usliau el canto de garganta que de hecho no es muy conocida esa palabra se escribe con Z U-Z L-Y-A-U Usliau y es un canto de garganta específico de los urales es muy interesante en Tubá lo llaman Jume Jumei Jume como en Mongolia en Hakasia que es de donde te comento después es mi familia se llama Jai en Altai lo llaman Jai pero pues el canto de garganta es un arte ancestral que yo aprendí en primera instancia porque escuché respondiendo tu pregunta todo esto hacía una respuesta a tu pregunta pero llegué a esa música primero por el arpa de boca ya como digamos desde la parte práctica de como empecé a cantar fue cuando yo conocí el arpa de boca que allá lo conocen también con distintos nombres en Bajo Corpo lo llaman Cubis pero incluso digamos en Altai lo llaman Homos y en los Mapuches lo tienen lo llaman Trump aquí también los Huayú el Trump pero también ha llegado a un nivel de desarrollo muy sofisticado este instrumento en algunas regiones es es un viaje super astral y poderoso en este instrumento que es él no 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 ni ¡Suscríbete! Tenemos una muy buena conversación, creo que se nos va a cortar el tiempo, ha pasado el tiempo muy rápido y yo sí quisiera antes que todo por supuesto enfatizar en el Transbaical 2.1, me perdona si no pronuncio bien algo, por supuesto el Hijos del Viento, estamos hablando hacia el 2018 porque observamos un trabajo que tiene por supuesto un origen ancestral, que tiene una influencia también de sus ancestros de esta parte del mundo y también tiene de alguna manera u otra como una especie de cultura punk, o sea yo veo que es un material que tiene también hasta diferentes corrientes. ¿Cómo ha sido su proceso precisamente como compositor? Porque vemos que además usted ha dicho algo precioso, que la voz tiene una plástica, o sea es precioso lo que acaba de decir sobre ese sentido. ¿Cómo funciona su proceso creativo desde esa perspectiva teniendo en cuenta que como lo he escuchado, usted tiene ya, es un músico de los Urales, usted ya es un músico siberiano sin lugar a dudas, también es un músico pues andino sin lugar a dudas y también es un músico de mundo pues porque observo y siento y fallo, por favor le ofrezco disculpas, también una cultura actual punquera, que me parece también muy interesante en ese proceso suyo de composición. Sí, pues eso es lo que dices, la verdad me da mucho ánimo también porque conecta con mis sentidos totalmente. Para un artista independiente, para un músico independiente, cada día y cada producción y cada trabajo pues es, sí, es para cualquier artista en realidad lo es, pero siendo independiente a veces no tienes una reacción inmediata, a veces tienen que pasar 4, 5, 10 años cuando de pronto los artistas que tienen una maquinaria más digamos sólida pueden presentarse inmediatamente, entonces en ese sentido, pues sí, es sumamente valioso. Y el tema del punk, yo lo sentí cuando escuché un grupo que se llama Alta y Kai, y ellos tocan, mira lo tengo acá, te lo voy a mostrar en la cámara, y ellos tocan este instrumento. Es un instrumento que se llama Homos, y son en realidad dos cuerdas, pero es como una quinta, es una quinta en realidad. Entonces hay un beat, digamos, hay un ritmo ancestral que es el ritmo del galope del caballo, entonces eso lo encuentras en todas las músicas siberianas, y ese beat está muy presente en músicas que a mí me gustaban y me gustan, yo escucho mucho funk y mucho rock, es mi base y he retornado ahí, ahorita estoy en realidad con la guitarra eléctrica, pero digamos que ahí es donde yo encuentro una afinidad y creo que por eso también hay una complementariedad entre esas músicas, y en siberianas en mucho rock, muy bueno. Nuestra compañía, Icaro Valderrama, artista colombiano, hoy en la clase radiónica, saludos especiales para Canal Institucional, y la siguiente pregunta, Icaro, no puedo dejarla por fuera, ya se nos está acabando el tiempo, pero existe un lenguaje poético, una poesía natural en su obra, además usted nos ha comentado que su viaje se inicia precisamente por inquietudes literarias, hemos hablado de autores de, digamos, de la Europa oriental, hemos hablado, por supuesto, bueno, ha llegado usted también a un lugar donde existe una riqueza narrativa impresionante, como lo es Rusia, y en su material existe también una poesía, un material que reflexiona sobre el medio ambiente, un material que también habla de la misma, cuando usted habla de la plasticidad de la voz, ya de por sí eso es algo muy poético, ¿cómo ha crecido usted en ese sentido como escritor? Porque la música también tiene una literatura propia, ¿cómo ha sido esa influencia también de Siberia, e insisto, la mezcla con la región andina, en su forma también de poder expresar y escribir un texto? Pues sí, ha sido como un camino de dos facetas, una ha sido creativamente, pues, generar estas fusiones y escribir las canciones y cantar en el canto de garganta, es decir, hacer un uso particular también del canto de garganta, pero por otra parte también ha habido una parte de investigación, pues sí, de compartir esas investigaciones sobre el canto de garganta en algunos blogs, en internet, dar a conocer que existen estas músicas y siempre señalar, pues, de dónde viene ese aprendizaje y más bien cómo direccionar, por ejemplo, como en esta entrevista que menciono a algunos grupos, esto, pues, para decirle a la gente, bueno, si te llama la atención lo que yo hago, pues escucha también a los músicos tradicionales de allá, porque para mí siempre han sido una fuente de inspiración, entonces pienso que como desde esas dos facetas ha sido la aproximación. Fuerza ancestral, poder natural, fuerza ancestral, poder natural. Usted es definitivamente un músico del mundo y la última pregunta apreciada de Ícaro es, por supuesto, una reflexión sobre el mundo, porque desde la construcción de la universalidad está desde, como se decía, entender lo propio, pero también entender lo inevitable y es la mezcla también de diferentes saberes, de diferentes conocimientos. Me ha comentado, nos ha comentado en esta entrevista que tiene un hijo, o sea, algo completamente bello, además un hijo que también es el encuentro del mundo, sin lugar a dudas, y en Radiónica hemos hecho una pregunta de salvar el mundo. Desde su perspectiva, ¿cuáles pueden ser esas luces que podemos tener como humanidad para que precisamente sea salvable el mundo? Sé que es una pregunta compleja, además tenemos muy pocos minutos, pero creo que es muy importante que una persona que ha realizado un trayecto de mundo con usted pueda tener su percepción alrededor de esta pregunta que le he comentado, ¿cómo se salva el mundo desde el arte y cuál es su percepción, apreciado Ícaro? Bueno, pues sí, es una pregunta que abarca distintos aspectos, pero al menos desde el arte y desde los libros, que es como el entorno en el que yo me muevo, yo pensaría que la transformación empieza, digamos, desde una perspectiva como interna, es decir, de tomarse el tiempo de escuchar una obra, escuchar una canción, escuchar un artista, leer un libro, aproximarse a otra perspectiva, que es ese grado como de atención y de escucha y de apertura, porque de lo contrario, no solo digamos que cuando uno está casado y está viviendo con otra persona, por ejemplo, ya digamos esa convivencia implica algunos retos de la cotidianidad, que son los retos del día a día, pero cuando uno está además casado con una persona que es de otra cultura, etc., que te está enseñando también otras maneras de ver el mundo distintas a las que tú tenías, pienso que esa apertura es como una escucha y una atención y ese es como el reclamo que también se le está haciendo al gobierno en este momento, de que sea consciente de que es necesario tener esa escucha y esa atención a las demandas de la comunidad. Y los culpables sin pagar Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Es una cosa común es una cosa es una cosa una gran cosa vamos a cerrar con el cuestionario radiónica Icaro son 10 preguntas de 10 respuestas rápidas ¿está preparado? pregunta número 1 disco favorito Will Dorado de Tercecaladas comida favorita el ajiaco película favorita la historia del Camillo que llora cuarta pregunta para Icaro ¿qué le produce miedo? la indiferencia pregunta número 5 ¿qué es el amor? la verdad pregunta número 6 una canción para cantar en voz alta a grito herido dicen por ahí el infiltrado de Edson Beland pregunta número 7 ¿un libro recomendado? un libro de Álvaro Marín el poeta conjeturas sobre la falsa creación del hombre premio de poesía de la UIS pregunta número 8 ¿qué artista colombiano recomienda? Gato de Monte pregunta número 9 ¿un lugar del mundo? aquí en este momento aquí ahora en este momento este es el lugar y la última pregunta ¿cómo se salva el mundo? prestando atención y compenetrándonos con las perspectivas de las otras personas creo que es la única manera de hacerlo desde las artes desde el diálogo desde la manera que cada uno tenga a su alcance para lograr esa comprensión y llegar a como a los acuerdos que sean necesarios apreciado Icaro Valderrama muchas gracias por su tiempo maestro se lo digo con todo el respeto y el cariño que amerita la palabra un fuerte abrazo por estar con nosotros en Radiónica larga vida su música larga vida su arte sonoro y siempre bienvenido a Radiónica muchas gracias por su tiempo mil gracias a usted profe como le decía al comienzo pues para mí es un honor estar acá y también lo aprecio mucho y pues sé que usted ha entrevistado también a muchos artistes que yo admiro muchas personas así que para mí estoy muy contento estar acá compartiendo así que mil gracias aunque usted no lo crea esta entrevista la estaba esperando hace algún tiempo y estoy muy feliz que ya exista un fuerte abrazo para su familia y estaremos muy atentos muchas gracias gracias igualmente que estés muy bien y saludos a toda la gente él es Ícaro Valderrama está hoy en la clase Radiónica nosotros por supuesto un saludo les ofrecemos un gran saludo a todos nuestros amigos y amigas de Canal Institucional y como no de Radiónica prometemos seguir salvando el mundo muchas gracias ¡Gracias!